Conversamos con Mildred Larga Espada, periodista e investigadora nicaragüense especializada en el análisis y documentación del debate político en las redes sociales nicaragüenses acerca de los principales hallazgos de esta investigación de Confidencial. Mildred, en 2021 analizaste el comportamiento del debate público en las redes sociales de Nicaragua. Usted documentaste que se habían eliminado estas cuentas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. ¿Qué fue lo que observaste durante aquella investigación? Lo que observé fue que poco a poco, después de abril del 2018, el partido Frente Sandinista fue utilizando cada vez más las redes sociales. Primero fue un grupo muy pequeño que no tenía mucho impacto y este fue el grupo más activo que contrainformaba sobre lo que estaba pasando. Entonces fui investigando todas las operaciones que iban haciendo, cómo iban creciendo y fui detectando que eran cuentas que las abrían de manera ficticia, es decir, cuentas falsas. En esa época la investigación duró dos años antes de que Meta desmantelara, porque conseguimos imitar cómo Meta detectaba este tipo de operaciones coordinadas. Solamente que lo hicimos sin todo el software que ellos tienen. Entonces fuimos revelándole a los lectores, a la ciudadanía, toda esta operación de propaganda y de desinformación. Ahora, la investigación de Confidencial describe cómo cientos de estas cuentas eliminadas revivieron para seguir difundiendo propaganda y también mensajes de odio. ¿Cómo interpretás el comportamiento de estas cuentas resucitadas? Es importante el trabajo que ha publicado Confidencial. Yo celebro muchísimo esta investigación porque nos está diciendo a los ciudadanos que la operación de desinformación por parte del régimen no para y que además sigue activa. Ese es el gran aporte de la investigación de Confidencial. Ahora, el impacto que esto tiene es otra cosa y el impacto es mínimo porque todas están ya señaladas por las empresas de redes sociales de que son perfiles y usuarios que antes ya han tenido un antecedente de comportamiento inadecuado. Entonces, ellos están abiertos en Twitter, en Facebook, Instagram, en TikTok, pero ya hay como un conocimiento de que estas cuentas tienen antecedentes de comportamiento inadecuado y no están siendo difundidas en todas las comunidades de Nicaragua. En su informe sobre la eliminación de esas granjas digitales, Meta determinó que estas cuentas actuaban de forma coordinada desde varias instituciones estatales, del COR, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Seguridad Social. ¿Qué vínculos has identificado durante tus investigaciones entre esas cuentas y el régimen orteguista? El vínculo principal es que desde el partido Frente Sandinista, utilizando en el poder las instituciones, practican toda esta operación coordinada. Ese es el vínculo. Y el otro vínculo es que el contenido que transita por medio de esta operación coordinada de redes sociales, el contenido es el mismo que emite el gobierno de Nicaragua y el partido Frente Sandinista. Ahí están los dos vínculos. Confidencial le preguntó a Meta sobre el regreso de estas cuentas y dijeron que es un comportamiento común en estas operaciones, esa resurrección. ¿Cómo interpretas el hecho de que Meta tenga poca incidencia en ese tipo de regresos de estas cuentas? Eso que dicen es verdad, porque estos grupos saben que están actuando de manera inadecuada. En Nicaragua saben que están faltando a la ética del uso de redes sociales. Entonces, realmente el desafío es contra las empresas para decirles, nosotros podemos engañarte. Entonces, las empresas, Twitter, Meta, siempre están pendientes de este tipo de operaciones, pero saben que cuando las desmantelan, ellas mismas vuelven a insistir. Entonces, esto revela la importancia del seguimiento sistemático que los periodistas tenemos que hacer para ir vigilando por parte de la ciudadanía, vigilando a diario cómo es que cambian de máscara y ofrecerle esa información, en primer lugar, a la ciudadanía, para que sepa cómo es que quieren hacer la operación. En segundo lugar, a los usuarios de redes sociales. En tercer lugar, a las empresas para decirles, estas zonas de evidencia están usándolas a ustedes para dañar a los ciudadanos y al debate público de Nicaragua. En el análisis de Confidencial se detalla que varias cuentas sandinistas que operan en Twitter, que ahora se llama X, han sido eliminadas hasta tres veces y siempre vuelven. ¿Qué patrones en común consideras que tienen esas cuentas? Los patrones que encontramos fueron el comportamiento de emitir contenido de desinformación, porque la clave es que cualquier partido político en el mundo tiene derecho a hacer propaganda y utilizar las redes sociales para hacer propaganda. Entonces, el Partido Frente Sandinista lo puede hacer, pero si ese contenido que está divulgando es de desinformación, esa es la clave. Y el patrón que usa la red orteguista, la red sandinista, en las redes sociales, tiene desinformación en su contenido. ¿Qué es la desinformación? Deshumanizan a los ciudadanos nicaragüenses que critican a Adalela Ortega, se burlan del llanto de las madres, de los chicos que han sido asesinados. El otro patrón es la animalización, para referirse a ellos. Utilizan las palabras de Rosario Murillo, les llaman amebas, gusanos. El otro patrón es el de la hiperpropaganda, la hiperpolitización de las redes sociales. Entonces, poder detectar la operación coordinada, que eso le pertenece a las empresas, digamos, pero también a los periodistas, demostrarlo. Pero también tenemos que demostrar la desinformación de ese contenido. Y uno de los aportes que hice en la investigación, aterrizando al contexto específico de Nicaragua, es que además había una amenaza a la vida, porque estaban utilizando los mensajes de redes sociales para amenazar la vida de la gente que critica a Adalela Ortega. Ese es el cuadro total de toda esta operación. La investigación de Confidencial encontró también que estas granjas sandinistas hacen operaciones de influencia junto con Cuba y Venezuela. ¿Cómo funciona esa alianza según las investigaciones y el comportamiento que has analizado? En la medida en que ellos han detectado de que no pueden hacer una campaña de manera orgánica porque nadie se les suma, entonces ellos han necesitado las redes de Venezuela para poder hacer avanzar sus contenidos. Y también han utilizado el grupo de redes de Cuba, que es muy pequeño. Más bien los nicaragüenses, los sandinistas, les están enseñando a los cubanos a utilizar las redes sociales. Entonces, esa operación se activa y se desactiva según necesiten ellos. Pero hay otro elemento, y es que están utilizando, como no pueden ya crear tantas cuentas falsas como antes lo hacían, porque ya Meta y Twitter les tienen en observación, entonces están utilizando lo que yo le he dado en llamar biorobots, que son cuentas reales, pero con usuarios que solo obedecen, entran, hacen clic, retuitean y se van. Esa palabra biorobot la saqué de la película Chernobyl, que utilizaron a jóvenes rusos para extraer todo el material contaminado de la central nuclear de Chernobyl. Y los utilizaron a sabiendas de que iban a estar dentro de ambientes con radiación nuclear. Y entonces es casi la misma operación utilizar a jóvenes nicaragüenses que solamente, o adultos en las instituciones que solamente entran, activan la operación de propaganda y se van. En otros países, estas empresas tecnológicas hacen limpieza de cuentas que son inauténticas y coordinadas con más regularidad. ¿Crees que a raíz de esta investigación que publicamos, y bueno, del mismo comportamiento que muestran estas cuentas, conozcamos de un nuevo desmantelamiento de la granja de troles o cuentas inauténticas que están vinculadas a la dictadura? Hay cuatro objetivos cuando se hacen este tipo de investigaciones. El principal objetivo es recoger toda esta información, conseguir evidencias para decirle a la ciudadanía esto es lo que está pasando. Y el segundo objetivo es a los usuarios de las redes sociales. Así están queriendo incidir en el debate público, así quieren engañar. Y con toda esa evidencia, ofrecérsela a las empresas en la medida en que vos podés demostrar no solo la operación coordinada, sino que la desinformación dentro de esos canales, entonces las empresas no van a tener más remedio que actuar para desmantelar nuevamente. Y aquí vuelves otra vez a incidir los estudios sistemáticos, porque las empresas no van a reaccionar, y los ciudadanos tampoco, cuando vos solo les mostrás una evidencia puntual. Pero si les demostrás de manera sistemática que esto está ocurriendo y funciona de esta manera, y esta es la estructura y este es el contenido, entonces las empresas inmediatamente actúan. ¿Cuál consideras que es la importancia o qué utilidad tienen estas operaciones de influencia en redes para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Detectar la importancia que ellos le están dando ahora, porque antes no le daban esta importancia, la detectás cuando metes todas estas operaciones coordinadas y la desinformación dentro de todo lo que es la estrategia de comunicación analógica y digital del gobierno. Esta es solamente una de las patas de toda esa gran estrategia que tienen, analógica, toda la propaganda que hay en las calles, todos los árboles de la vida, todas las escenografías políticas que ellos levantan. Entonces, una de las funciones que hemos detectado es simular que hay muchísima gente apoyando sus tweets, apoyando sus posts en Facebook, que es una réplica de cómo quieren simular de que hay mucha gente en la plaza cuando va a hacer sus actos el 19 de julio. Todo es una simulación. Y también es para mantener calientes los canales de comunicación, para cuando sea posible emprender acciones coordinadas en contra de personajes públicos o periodistas o políticos. Mildred, hemos visto que el régimen en Nicaragua ha aprobado leyes represivas para intentar callar las críticas en su contra y el sistema de justicia que está totalmente controlado por el régimen ha utilizado publicaciones en redes sociales para delitos fabricados, de conspiración, de traición a la patria, de supuesta propagación de noticias falsas contra ciudadanos. Pero lo que observamos es que es el mismo gobierno el que mantiene viva esta red de desinformación y de propaganda. ¿Cuál es tu conclusión sobre esta situación? Es real. Ellos critican algo que no ocurrió. No hay evidencia de que haya sido abril del 2018 una operación coordinada de uso de redes sociales. En cambio, ellos desde el principio han creado esta estrategia en redes sociales. Es el gobierno de Nicaragua y el partido Frente Sandinista quien está haciendo esta red de desinformación de manera analógica en las calles de Nicaragua y de manera digital.